Para que te vayas con un buen recuerdo, hombre. Una buena levantea, tú no sabes de Sevilla, de la misa a la mitad. Si tú no has visto a la girarda, cuando se pone a llorar, las lágrimas de San Pedro, su campana a repicar, como sabe de Sevilla, de la misa a la mitad. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Vivo en Sevilla, si tú no has visto a Triana, a prepujarse en pureza, la mañana que regresa a su barrio a descansar. Tú no sabes de Sevilla, de la misa a la mitad. si tú no has visto a Pirato, a misa a los costaleros, en la cuesta de Rosario, en un cambio de costero. como llegas a la alfa alfa, presentándoselo al pueblo, pero que vas a saber, si siempre estás en el puerto, con una copa en la mano, mientras él reza en el huerto, en la plaza de los carros. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Si no ha visto a la señora, como sube placentina y va, por San Miguel, como llega el Sárvano, Rárvarez Quintero, y a la luna, como va desde el cielo, buscando un barco lentura, para ver a los compaderos, que se llama por Campaniero, y hasta que llega la luz, y le cantan en Soraya, la hermana de la cruz, quien es, porque sube placentina y va, que no me muero, porque Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. yo que más quiero